Relato 3 Encuentro en la carretera de los espíritus Entre lo real y lo inexplicable En las profundidades de la noche, las carreteras solitarias se convierten en un escenario para encuentros que desafían toda explicación. Los traileros valientes, navegantes de estas rutas, a menudo se encuentran con fenómenos paranormales que desconciertan la mente racional de cualquier ser humano. Uno de estos encuentros nos sumergen en la historia de un conductor que se enfrenta a lo inexplicable en la carretera de los espíritus. Hace varios años, estaba conduciendo por una carretera montañosa durante una noche bastante lluviosa. La visibilidad era escasa y las curvas eran bastante peligrosas. En un momento vi a lo lejos un hombre parado al costado de la carretera, agitando los brazos como si pidiera ayuda de una forma bastante desesperada. Decidí detenerme, preocupado de que hubiese tenido algún tipo de accidente. Cuando me acerqué a aquel hombre, noté que él estaba empapado y tembloroso de frío. Me dijo que su automóvil le había chocado más arriba y que necesitaba llegar a un hospital. Lo ayudé a subir a mi cabina y comencé a conducir en busca de ayuda rápidamente. Durante aquel trayecto, el hombre me contaba que estaba en camino hacia una boda en la ciudad cercana. Sin embargo, cuando llegamos al hospital y el personal médico la atendió, revisó al hombre, me miraron con confusión. Dijeron que no había ningún accidente reportado y que el hombre no presentaba ningún tipo de lesión. Yo estaba totalmente desconcertado y preocupado por lo que acababa de presenciar. Algunos colegas traileros me dijeron más tarde que habían oído de un fenómeno similar en esa ruta, en esa área, en esa carretera. Donde los viajeros se encuentran a personas empapadas en medio de la carretera en una noche lluviosa, solo para que desaparezcan misteriosamente una vez reciben ayuda. Estos relatos son narrados como los traileros exactamente lo vivieron y lo contaron. Y aunque pueden sonar increíbles, son ejemplos de experiencias paranormales que han sido compartidos en comunidades de conductores de camiones a lo largo de los años. Después de dejar al hombre en el hospital y recibir la extraña respuesta del personal médico, me encontré en un total estado de confusión y desconcierto. ¿Había imaginado todo el encuentro? ¿O había sido testigo de algo completamente inexplicable? Decidí pasar la noche en un hotel cercano para descansar y reflexionar sobre lo que había sucedido. Mientras estaba allí, en mi habitación, no podía sacar de mi mente la imagen del hombre empapado y tembloroso en aquel costado de la carretera. ¿Había sido un fantasma? ¿Un espíritu atormentado? La mañana siguiente compartí mi experiencia con otros traileros en un paradero de descanso. Algunos de ellos habían tenido encuentros similares en diferentes partes del país. Uno de ellos habló sobre cómo habían recogido a un joven mochilero empapado en una noche lluviosa solo para que el pasajero desapareciera del asiento trasero mientras él conducía. Otro mencionó inclusive haber visto a una niña pequeña en medio de la carretera. Luego se desvaneció. A medida que escuchaba todas esas historias de mis compañeros traileros, me di cuenta de que no estaba solo en mis encuentros paranormales en la carretera. Otros habían sido testigos de lo inexplicable. Un trailero más experimentado nos habló sobre la carretera de los espíritus. Un tramo de carretera conocido por sus apariciones fantasmales y encuentros totalmente extraños. Según él, estos fenómenos habían sido reportados durante décadas y se quería que estaban relacionados totalmente con antiguos accidentes y tragedias en el área. Intrigado por toda esa información que acababa de recibir, decidí investigar por mi cuenta sobre la historia de la carretera de los espíritus. Descubrí en el pasado que esa carretera había sido escenario de múltiples accidentes mortales y eventos trágicos, lo que podía explicar encuentros paranormales que habían tenido. Los relatos de los traileros que habían experimentado lo mismo me dieron una sensación de comunidad y comprensión en medio de lo inexplicable. A medida que continué mi viaje, siempre llevé conmigo la memoria de aquel hombre empapado en la carretera. En lugar de temer a lo desconocido, aprendí a aceptar que hay aspectos en el mundo que no podemos entender completamente. Cada vez que pasaba por la carretera de los espíritus, recordaba la importancia de mantener la mente abierta y estar dispuesto a aceptar lo inexplicable en nuestras vidas, especialmente cuando recorremos las carreteras solitarias en medio de la noche. A través de los relatos de los traileros se revela un mundo en el que lo inexplicable se encuentra con lo real en las carreteras nocturnas. Mientras recorren a diario estas rutas solitarias, los viajeros se convierten en testigos de encuentros que van más allá de la comprensión humana, recordándonos que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes puedan comprender.